bienvenidos una vez más en esta ocasión les deseo un feliz año nuevo 2023 ya que posiblemente sea el último vídeo que les muestre de este año y empiezo pues compartiéndoles este vídeo que es o tiene una de las fallas más comunes tanto en calefacción y aire acondicionado aquí me llamaron al llegar me dicen que enciende trabaja por unos minutos se apaga y después de unos minutos vuelve a encender y se alcanza a calentar la casa pero no no se mantiene constante la llama al venir aquí estoy empezando a checar me doy cuenta que pues está aparentemente trabajando bien y por lo que me comentan sospecho que va a ser que se está abriendo el switch de alta temperatura ya sea el principal o el secundario aquí también si es que es lo que me sospecha se debe básicamente al filtro que está demasiado sucio aquí ya llevo un buen rato probándola y no se ha apagado pero pues claro debido a que ya se rompió el el filtro de trans de tan sucio que está ya se alcanzó a romper entonces al romperse está teniendo un mejor flujo de aire y en consecuencia pues ya no se va a recalentar de más o va a tardar más tiempo en calentarse ya que está teniendo más aire de lo que tenía anteriormente este es el switch de alta presión que como digo si no fue este que es el primario se va a estar abriendo el secundario que en un momento más les muestro aquí sigue trabajando sin problema la calefacción está soplando está funcionando como digo no va a ser ya la falla debido a que ya está roto en el filtro y pues la falla principal definitivamente es el filtro que estaba demasiado sucio que sea demasiado sucio porque aún sigue ahí entonces ahorita voy a hacer otra prueba para estar seguro de que sea el diagnóstico que estoy dando que sea mi sospecha de que esté abriendo el switch de alta presión de alta temperatura bueno aquí ya está trabajando nuevamente aquí voy a figurar que está fallando el switch de alta temperatura lo que debe hacer es apagar la la flama la lumbre debe de permanecer trabajando el motor el motor de extracción también y es es lo que me decían que que hacía que se apagaba tal y como lo estoy provocando ahorita ahorita es este estoy provocando yo la falla para darme cuenta de lo que de lo que me comentaban de lo que estaba haciendo el aparato entonces aquí está se mantiene trabajando después de unos cuantos minutos quizás no llegue ni a tres minutos se va a pagar y se apaga por completo y se reempieza el ciclo empieza a trabajar el motor de extracción el switch de presión el piloto o el encendedor la piedra incandescente prende la fab la flama y empieza a soplar y nuevamente si se recalienta se debe de o se va a apagar este es el switch de alta temperatura secundario no todos los modelos gutman esa es una gutman no todos los modelos que cuando traen no todas las marcas también tienen dos en ocasiones solamente tienen uno pero ésta trae dos entonces si no corta uno pues corta otro que en ocasiones es tanto el calor que que alcanza a bajar pasa el calor a través del metal y se calienta el este switch y también corta el circuito entonces ahorita lo que dice es desconectar la velocidad que controla el del motor que controla el el flujo de aire en la calefacción para probar o estar seguro de que corte el switch de alta temperatura y de esa manera pues queda protegida la casa para no tener algún riesgo de incendio ya que si no cortara pues obviamente que va a haber un alto riesgo de que se pueda incendiar la casa o algún otro otro por la mitad en ocasiones graves así que es este recomendable checarlo para estar seguro de que esté funcionando como deba de hacer ahí estoy esperando ya entró ahí ya entró está dando ahí cuatro flachazos 1 2 3 4 después de un momento hay unas marcas en que cambian este los códigos entonces también hay que darse cuenta de qué código está dando o en otras ocasiones también les he dicho que los códigos es para darnos idea del problema que tiene no necesariamente que esté fallando esta parte como aquí en este caso es el switch de alta temperatura que está está abriendo el sistema que está protegiendo el sistema entonces no necesariamente es el switch de alta presión que está dañado de alta temperatura digo siempre me equivoco es el switch de alta temperatura no necesariamente es eso sino que aquí el problema definitivamente era el filtro el filtro del aire que está demasiado sucio y claro que como ya se rompió ya pasa el aire sin ninguna restricción y entonces ya no se está apagando tan tan frecuente como debe de ser una vez que tenga el filtro limpio debe de trabajar sin sin ningún problema y todo queda trabajando esta es una unidad ya ya viejita noche que el modelo pero no es muy reciente que digamos pero tampoco está ya desahuciada o sea que puede seguir trabajando entonces aquí estoy esperando a que entre y se hace un reset se reempieza otra vez el sistema y empieza a trabajar como como debe de ser entonces aquí sigo esperando aquí me está dando ya cinco flachazos ya no me está dando cuatro como me daba originalmente como les digo muchas veces en muchas marcas se cambian los códigos después de un rato aquí me está dando cinco cinco tres cuatro cinco son cinco apagones checo en la en la tapa ahí están los códigos me está diciendo que hay el sensor de flama sin la válvula de gas esto es el cambio que hizo porque si efectivamente hubo flama y no está aprendida ya la válvula de gas pero queda caliente entonces queda detectando por un momento se cambia pero el código original era la alta temperatura bueno aquí ya quedó todo listo ya lo cerré hay que poner un filtro limpio y sería todo hasta pronto